Una bodega de una empresa de papas fritas en Jalisco se incendió dejando severas pérdidas materiales. El fuego alcanzó varios vehículos de la compañía. Afortunadamente las llamas fueron controladas y no se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento se desconocen las causas que generaron el siniestro y el estado de las papas. Nos reportan un incendio en una bodega de transporte. A nuestra llegada nos percatamos que se trata de una empresa de logística, de una empresa sabritas.